si me hicieron una propuesta un día estaba que tenía yo estaba morri yo tenía con unos que 23 yo creo que trabajaba en la compañía del este aquí aquí por un rock o si trabajaba ahí sí y hay de cuenta que un día estamos ahí con los camaradas que rollo sí y un cubano a tus aves de agarra y me dice que los huevos con el juego creo que me ayudas sí y está demostrarla me lleva la chiquita pero me aguante hagan la pausa para la historia pero se aguante tranquis tranquis ya de cuenta que que me dice el camarada cubano me dice hoy este señor que me hagas un favor si te tengo una hermana en cuba yo dije santa cachucha las cubanas este son son conocidas pero muy candentes son muy sensuales y muy voluptuosas saludos a nuestras amigas cubanas es si tú eres cubana y estás interesada en un compa camachín mexicano todo el rollo mándanos un mensaje ya estoy casado compa no no yo al 5 12 9 82 86 18 para todas las cubanas sabrosas la verdad este cuando estaba chavo también este conocía este si bailaba salsa y todo ese rollo cuando estaba chavo y bailaba salsa y bailaba con cubanas pero me acuerdo estaba trabajando acá y de repente llega un camarada un cubano me dice oye este tú tienes papeles le digo sí sí este gracias a dios gracias a dios sí este dice oye te pago 15 mil dólares no porque te cases con mi hermana no manches dije no santa cachucha qué tentación tan grande en aquel que en serio carnal estás hablando en serio sí porque hasta me jaló así de un lado así 15 mil dólares oye carnal por casarme que va a casar con su hermana no la neta yo estoy ando bien jodido si los enteré de volada carnal no era que yo sea estaba morro por cuenta me tentaron así y dije le digo pero como o sea como necesito conocerla si no te preocupes chico es decir yo te pago el vuelo te pago ya el hotel todo el rollo va y conócela eh anda con ella y todo este chequea de aceite un tunar no me dijo así no me dijo así así no pero me dijo este va a conocer en serio tú y ya de cuenta que hermano tal más 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 adelante no pero que quería otra vez a su hermana que la quería acá porque estábamos mucho ya con cuba ya es que no lo vaya a tener mucho rollo y ya de cuenta que agarra y y me dice este te pago 15 mil bolas y le digo es que la verdad está muy cañón o sea como con 15 mil bolas o sea simón pues esto carnala o sea si no es que la verdad la está pasando muy mal y ya ya quiero traerla para acá y así ir un metrayendo así este la familia la familia poco a poquito dice pero la verdad nada más que cásate este que hay unos dos años y después de divorcio si quieres te pago el divorcio ajá ajá no manches y este y ya pero no más y le digo no sabes que no le digo es que no quiero llegar es que es un delito federal como si te agarras y voy al bote unos cañitos sin amor si por papeles no no manches además no 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 es como fíjate cuando viene el abogado mañana el abogado j garcía por ahí como a las 9 3 de la mañana nos contactamos con él mañana con el abogado j garcía vamos a preguntar vamos a esa pregunta abogado casarse por dinero es un delito federal si o no no me enseñó la foto de su hermana si no vi no llegué para allá ajá si me enseñó una foto para ver fotos de su hermana si y estaba o si no te acuerdas de no entonces tenía entonces te puede ofrecer más barro carnal o bueno o eso es lo máximo que te puede ofrecer pues si va aventar lo bonito es que iba aventando el billete pero me enseñó mi hermana es esta y me enseñó una foto estaba con en ella y todo el rollo ha de cuenta de google a lis vega lis vega a ver lis vega va a googlear oa ver si chul tío de repente pongo una foto de lis vega es con zeta con ceo con ese creo que es l i z l i z l i z y luego vega es con vechica o ve de burro ve de vaca ve de vaca a ver vega a la vega a ver si es la correcta si la que estoy pensando no se parece a ninel conde a ver pero antes se va bien sabrosa de todas maneras y si se vamos a enseñar algo hay que hacerlo bien a ver a nomás raza que ove tiraste a la campana de la cabra era se alcanza a ver nomás que no les digo raza en serio así la morra si estaba así muy estuvo muy voluptuosa 20 mil dólares y le dices que compa no la rega déjame pensarlo la rega déjame pensar no no déjame pensarlo no carnal no qué esta del bikini rojo no no dios mío no dios mío no conejo no no carnal 20 mil dólares y casarme con una en serio no 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 puedo creer que lo aceptaste como sabes que no acabo de mi historia no 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 creo que tengo que 25 años no ya sé si está dando hace muchos años ya no sé si no sé si no sé si sale